Si tienes unos buenos elotes, hoy no los hagas dorados ni en crema, mejor prepárate un delicioso atole pero si quieres saber cómo se prepara, pues vámonos a la cocina Y aquí tengo los 2 litros de leche, traigo los gallos medio saturados, hace un poco de frío y en esta olla, ahí va para adentro La marca no la quiero decir porque no me patrocina, pero la la que voy a utilizar de leche entera para que salga una buena cantidad de atole ¡Atole! Un trozo de canela y una lata de leche evaporada y la vamos a llevar a la estufa Ahorita le prendo, porque aquí tengo 5 jitomates, un trozo de cebolla un chile perón y un diente de ajo una salsa tatemada, es la que vamos a preparar que todo quede bien asadito del otro lado y ya verán que nos va a quedar bien sabrosa esta comida El ingrediente que vamos a estar utilizando que es el principal 6 elotes, en mi caso amarillo que están un poco dulces y vamos a desgranar Nada más con cuidado para no quedarnos con la mitad del elote Ya tengo listos los 6 elotes bien partidos El litro de agua A este payajo con Y vamos a olerlo Lo que me gusta del elote amarillo a diferencia del elote blanco pues es que está un poco más dulce Nada más Este elote está suavecito Voy a agregarle un litro de agua si veo que le falta potencia para moler le pongo más agua Así que vamos a oler La leche ya está caliente Aquí tengo el colador Vamos a empezar de hecho Vamos a agregar Bueno, ¿saben qué? Déjenme acomodar otra cuchara Ya tiene ratito hirviendo Y no va a espesar ¿Por qué? Porque el elote amarillo está muy tiernito Y aparte le quitamos todo el bagazo ¿Qué vamos a hacer? 4 cucharadas soperas de fécula de maíz en un poco de agua Vamos a ir agregando y no dejes de mover Y ahorita te va a quedar el atole espesito bien sabrosa Bien sabrosa Ya nada más vas a dejar hervir y pones azúcar al gusto o si no lechera Bueno, ya dije la marca ¿verdad? Leche condensada Este atolito ya espesó A mí me gusta así que no quede muy muy espeso Ahora sí le voy a poner lo dulce un poco de lechera como les había dicho sin dejar de mover ¿Por qué? Si ahorita le pongo el dulce y dejo de mover se va a pegar con el dulce Así que le pongo más o menos yo creo que la mitad y pruebo porque el elote amarillo es dulcecito Pero huele bien sabroso lo único que no me gusta de hacer atole es que estoy aquí sude y sude y tengo mi trapito un pedazo acá séqueme séqueme porque me hace sudar estar aquí al ladito Después de más o menos hora y media que se aventó este delicioso atole que ya lo probé pero ahorita se los enseño bueno ya se los enseñó tengo un buen puño de jotes ¿Qué es lo que voy a hacer? Partirlos en pedacitos ya tengo acá una sartén bien caliente con aceite así que hay que apurarle para que no se nos vaya a quemar esa sartén en pedazos no muy grandes ni muy pequeños ya también está lista la salsa falta darle su machacadita aquí la tengo por un ladito y déjenla puro para que esta comida nos quede bien buena con este delicioso atole de maris de elote atole de elote ya saben ya saben que a mí me encanta aprovechar los pedacitos de cebolla que tengo en el refri unos cuantos machetazos y está lista en cuadros pequeños o bueno como lo dan unos machetazos no creo que queden cuadritos pero tú ponle cebolla en la comida porque es lo que va a estar pero si bien sabroso ya agarraron un colorcito ahí va la cebolla la vas a dejar aquí hasta que quede suavecito es momento de moler la salsa y empezamos por el ajo y cebolla la sal de grano para que nos ayude a moler nos ayude a moler mejor y tengo los huevos de helado seis piezas voy a utilizar nada más le voy a poner un poquito de sal pero en lo mientras aquí le damos ya sabes que si la cebolla no te deja aquí le pegas poquito y se suaviza le quité lo quemadito para que no se hiciera también una masacata así mira dos que tres machetazos y vámonos el que sigue si no pues que vamos a masticar esta es la piel la que le estoy quitando lo puedes cortar un poco si no agarro para que no le brinque y ahora un poco de sal y a seguirle aquí ya metí la mano en la cal todavía no era los huevos vamos a punchar un poquito y le damos una movidita ya que tenga los huevos revueltos ya que tenga los huevos bien revueltos van para adentro incorpora bien para que incorpora bien para que el huevo se le pegue por todos lados y ahora si sal al gusto muevele muevele y van a estar listos cuando el huevo ya esté bien suavecito ahora si ya se armó un buen desayuno siempre ando tirando huevito huevito último huevito y claro que si la salsa con sus buenos pedazotes de jitomate ahora si voy a tener que masticar más pero en lo sabroso de una salsa molcajeteada ya que está todo listo vamos a servir el atole a mi no me gusta el atole que quede así muy espeso no a mi me gusta un poco un poco ralito siempre hago mi manchadero y nada más esta sabrosura y tiene un poco de textura y vamos a probar ya saben que cuando hay salsa molcajeteada se antojan unas tortillas de mano esta vez no las hice yo fui a la tienda con la señora que dice se hacen tortillas de maíz de maíz se hacen tortillas de comal y dije pues aquí es el momento vamos a probar la salsita con el huevo ay no manches ay no manches esta bien sabroso no le pusimos colorante nada nada es simplemente el color del elote amarillo las seis piezas que utilizamos y neta estoy seguro que me van a decir no lo hubieras colado lo hubieras echado todo si y no si no lo hubiera colado quedarían de tomos los pedacitos del elote y esos al tiempo que lo estás tomando yo digo que si son un poco molestos así quedó muy sabroso así es como me gusta y estoy seguro que te va a encantar pasenla chido y nos vemos en el siguiente video hasta luego